Mucha información, ahora vamos a contar, hay novedades con el tema de precios justos, va a hablar el Ministro de Economía Sergio Massa, pero hay una pulseada fuerte ahí con las empresas alimenticias, con la Copal y con los supermercados. También vamos a hablar de qué está pasando con el dólar soja, con el dólar que se ha estabilizado esta semana gracias al dólar soja y cómo puede seguir la tendencia. Pero, atención, hay dos temas políticos fuertes. Uno, lo que sucedió ayer, el escándalo, el papelón en la Cámara de Diputados, con cruces muy duros entre el oficialismo y la oposición. Y otro, lo que está sucediendo en la calle, con movimientos sociales que vuelven a la calle, piqueteros. Vamos a ver si son los de siempre, los referenciados con Melibón y con la izquierda, o hay también sectores del kirchnerismo que están cuestionando a la Ministra de Desarrollo Social por el tema de la revisión de los planes sociales. Está Diego de Nicolás ahí en la 9 de julio. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, realmente es un caos la 9 de julio. Fíjate lo que es la zona del obelisco absolutamente cortada. Más temprano, en equipo de noticias, decíamos que hacía mucho tiempo que no observábamos un corte en la 9 de julio tan grande, porque el corte es total, tanto el Metrobús como los carriles de tránsito particular centrales, como las laterales, es decir, Cerrito, Carlos Pellegrini, Lima y Bernardo de Grigoyen. Y claro, vos decías recién, ¿quiénes son? Son los piqueteros a los que estamos acostumbrados habitualmente. Los que están en el obelisco, sí, son los grupos que están nucleados en la unidad piquetera, que muchos referencian quizás mayoritariamente con Eduardo Beliboni. Pero si nuestra mirada va hacia el Ministerio de Desarrollo Social, vemos otros grupos piqueteros, muchos de ellos nucleados en sectores más cercanos al gobierno, que están justamente reclamando ante la Ministra Tolosa Paz. Indudablemente es una jornada muy difícil en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora aquí en el obelisco han comenzado a realizar un acto, están hablando los primeros oradores, muy probablemente tomen alguna medida luego de que termine este acto y teniendo en cuenta que hay bastante sol y la jornada no está demasiado fácil como para estar en la calle, decidan quizás en las próximas horas levantar este corte. Ahora es impresionante la imagen, ¿eh? La imagen está todo copado el centro, está absolutamente cortada la 9 de julio, por lo menos lo que se veía mano al sur, está cortado también el Metrobús, está todo cortado. ¿Vos sabés que yo le preguntaba a Eduardo Bellivoni más temprano que se iban a cortar el Metrobús cuando recién estaban llegando? Y dice, sí, vamos a cortar todo, todo, inclusive el Metrobús, que generalmente durante las últimas marchas había como una especie de acuerdo que ellos se quedaban sobre la 9 de julio, pero el transporte público seguía su recorrido. Esta vez no fue así, mirá la imagen que estamos mostrando. No, perdón, de las dos manos, ¿no? Están las dos manos cortadas. Sí, sí, todas, todas, está cortado. Mano al Río de la Plata y mano a Constitución, está todo cortado y tanto. Metrobús, carriles centrales y carriles laterales, todo. No, es impresionante, ahí la imagen del dron de A24 muestra que está todo copado, todo el centro porteño, la 9 de julio en ambas manos, con el Metrobús incluido, totalmente cortado. A ver si podemos ver de nuevo un poco esa imagen, ¿no? Esa imagen es la imagen un poco de, nuevamente, los movimientos sociales, piqueteros, copando la calle, totalmente, pero ahora sin ningún tipo de ordenamiento, es decir, sin liberar siquiera el Metrobús. En reclamo por el tema planes sociales, pero atención acá, porque la pregunta es si solamente está Beliboni, ahí se está yendo un poquito, pero lo que me interesaba era allá en 9 de julio y corrientes, ¿no? El corazón del centro porteño, pero bueno, las columnas siguen, más espaciadas, pero, claro, siguen hasta el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo que interesaba acá era ver si solamente está Beliboni y los movimientos de izquierda, o si se han sumado también sectores afines al kirchnerismo, teniendo en cuenta los cruces fuertes que ha habido en las últimas horas, por ejemplo, entre Grabois y la Ministra de Desarrollo Social por esta investigación sobre los planes sociales y quiénes compraron dólares, quiénes tienen inmuebles, propiedades, autos, y están cobrando planes sociales. Sí, Diego. Maxi, mirá, bueno, una información de último momento. Acaban de asegurar que están ya empezando a desarmar la protesta la gente de la unidad piquetera que responde a Beliboni, entre otros dirigentes, acaba de decidir poner punto final a esta protesta en la zona del obelisco, así que de aquí a los próximos minutos comenzará la desconcentración. Bueno, ahí está la información, Diego, entonces. Vamos a ver qué pasó ahí en el puente Porredón, que había sido otro de los cortes que se levantó quién estaba en el puente Porredón. Acá, evidentemente, estaba el pueblo obrero con los movimientos sociales, los piqueteros que están alineados con la izquierda, y que hace tiempo que están en la calle enfrentando al oficialismo, al kirchnerismo. Pero a ver qué pasa en el puente Porredón, ahí está Fabián Rubino. Fabián. Hola, Maxi, buenas tardes. Mirá, aquí la situación estuvo bastante complicada también, pero afortunadamente fue mucho más cortito la estadía de los piqueteros en el puente Porredón. ¿Por qué? Porque ya se fueron del lugar y, como vos observarás, está totalmente habilitado el tránsito, tanto para la entrada como a la salida hacia la capital federal. Quienes movilizaron aquí es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una especie de amigobios del gobierno, pero que la verdad actuaron como un hombre o una mujer despechado o despechada. ¿Por qué? Porque ingresaron al grito de olé, olé, olá, si no se ajustan, ¿qué quilombo se va a armar? Y en base a este mensaje, a este reclamo ante la posibilidad de que puedan revisar estos polémicos planes sociales que compraban dólares, artículos del hogar y otras cosas, entraron a atajarse de esa manera. Y por eso realizaron una asamblea bastante dura contra el gobierno, como diciendo, ahora nos dejaron solos, ahora nos quieren quitar los planes. Por eso se fueron, pero con la amenaza cierta de que van a continuar este plan de lucha, volviendo el próximo miércoles, en próximos miércoles, el lunes, dijeron que tienen que cobrar y en base a los que cobren, van a ver el tenor de la movilización al puente Porredón. Por lo pronto van a reclamar un aguinaldo piquetero, una mesa navideña que el gobierno les había prometido para este fin de año, y ver qué pasa el lunes, si se dan o no de baja algunos de los planes sociales cuestionados por la AFIP. A ver, Fabián, esperame, porque carrito, vos tenés información para aportar sobre esto. No, como para darle claridad al tema y constatar lo que nos reafirme, si es un poco así el razonamiento, vos que estás ahí en el lugar de los hechos. Fabián, en el universo piquetero, Maxi, hay sectores de movimientos sociales que estuvieron siempre en contra del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Viviloni, por ejemplo, que estaban protestando ahora en la 9 de julio. Ahora, como vos bien decía, Fabián, otros movimientos piqueteros son como amigobios del gobierno, de hecho tienen cargos dentro del gobierno. Emilio Pérsico, que de repente tiene fuerza de choque con el movimiento Evita, es secretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Social. Nahuel es un representante de los trabajadores de la tierra y es presidente del Banco Central. La noticia en este contexto... ¿Presidente del...? Del mercado central. Ah, bien. Sí. No, no, ya lo único que falta. Sí. Del mercado central, del mercado, bueno, que está aquí cerquita de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la noticia tiene que ver con que hoy por hoy los movimientos piqueteros más cercanos al gobierno son los que están tomando la calle y quizá esto tiene que ver con una conexión más profunda de estos movimientos piqueteros con el kirchnerismo, porque hasta hace algunas semanas estaban muy enrolados con Alberto Fernández. Desde hace algunas semanas a esta parte, esos movimientos piqueteros o esos movimientos sociales que sostenían políticamente a Alberto Fernández y hoy están jugando un poco más con Cristina y esto por ahí los hace ponerse un poquito más duros en la calle. Fíjate que la mujer de Emilio Pérsico, por ejemplo, va a ser candidata en La Matanza, intendenta bancada por el kirchnerismo. Es decir, lo empiezan a dejar un poquito más solo, Alberto, y en esta crítica del kirchnerismo, aparte de la política económica, como si no tuviesen nada que ver con el gobierno, y se sienten un poco más liberados para protestar estos movimientos que antes estaban más adentro del gobierno. A todo esto se sumó una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Claro, esto tiene que ver, Maxi, con...